Pues ahí estamos, esa bandita de la YouTube de todo Grifolandia 4-8 Yo soy su tío Jero Cortés Y como es costumbre, andamos acá sobre la misión La vez que me acabo de topar acá jefito Ahí va jefito, no es mucho pero yo quisiera darles bueno Pero eso es lo que me sobró ¿Por qué crees que ando caminando? No hay ¿No? ¿O qué banda? Pues eso es en otro Plaza Aragón ¿No? Acá, mira Eso es el famoso Plaza Aragón Mira Son los que encuentras en el castillo Son los que encuentras en el castillo Son los que encuentras en el castillo Venga, nunca les saluda a la banda de la YouTube de Canal Acá todo Grifolandia Hasta la llanta de Guerrero, vámonos nuestro Para todo Grifolandia 4-20 A ver Ahí está, para toda la banda 4-20 Ahí lo voy a subir Ahí lo voy a subir ¿Se queda? ¿Anda usándola en el especial? Aquí el presente es el San Andrés en el San Tepe Ahí está carnal, el chido anda ¿No? ¿No? Siempre, siempre me encuentro Algo que grabar a toda la mano ¿No? ¿Qué pasa Zapatilla? Zapatilla A ver A ver Como que pensé que dije No me van a reconocer Si, no dales un saludo a la banda de Grifolandia 4-20 4-20 un saludo a la banda de San Agustín Chido amigo Te voy a subir Ahí lo buscas en la página de Grifolandia 4-20 Y en el canal de Jairo Cortés YouTube ¿Quieres mandarle un saludo a alguien en el especial? Un saludo a mi ex Saludo al barrio Ahí está Al juez y al barrio de la San Agustín banda Jairo Cortés con la San Agustín Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué tal la banda? La banda we No me da un chico de gusto que me tuerce we Mira Esta es la avenida Central Para allá sales a la quinta verga Allá Papachoca Vamos a la quinta a ver Bueno Y de hecho tengo que ir a ver Unas excursiones En la próxima estación A ver si ahorita vamos banda ¿No? Bueno Entonces Vamos a cruzarnos Para el otro lado Para llegar Al Plaza Aragón Ahorita les trago a banda ¿No? Pues ahí está vallita Pues bueno somos Ya bajamos del pinche puente Para cruzar la Plaza Aragón Este es el pasillito we Que te encuentras Bajando La estación Para Aragón Y aquí hay un chico de cosas we Encuentras de todo carna De todo Mira pambazos Quesadillas Hola Aquí encuentras de todo carna Mira pambazos Quesadillas Aquí está el puro pedo carna ¿No? Si te bajas de la estación Para Aragón Y vas para Aragón Mira Aquí encuentras Machín Todo carna ¿No? Lo que encuentres Y si no Pues te tiendes Hasta plaza we ¿No? Te tiendes Hasta plaza Este es el El pasillo Que va Saliendo Del metro Plaza Aragón Hacia Plaza Aragón Con calma ¿No? Parejitas Gracias Eh carajo Todo lo que necesites We ¿No? Ponte tu tababocas Jairo Andas bien Verga tú Es que Me sorbo para hablar we Me lo voy a poner allá Donde me lo Donde me lo oxigen we Allá en Plaza Aragón we Ay Jairo Deberías de ver de una vez Tu tripié Si verdad No Ese se lo voy a comprar A mi amigo El que me está arreglando Los celulares we ¿No? Mi valedor de mi De mi calle we Acá machín ¿No? A ver we Me voy a cagar Si alguien me topa En Plaza Aragón Otra vez Si we Si we Ya me han topado Varia banda we Mira banda Este pinche muñequito we Si Se me hace que se está dando un toque Jaja Mira we Mira el Pinche blontesote que trae we ¿Ya viste? Mira Ya ¿Ya lo viste? A ver si le puedo hacer un placer No se puede porque hace el video Bueno ¿No? Entonces ya llegamos al famoso Plaza Aragón we Nomás que le vamos a dar por acá Vamos a poner esto Y le manda Ahí está mi salón Eduardo Así me llamo yo we Así me llamo yo we Bueno y ahí vamos a llegar Al famoso Plaza Aragón ¿No? Miren acá Pues ahí está banda Ya llegamos al famoso Plaza Aragón A ver si no me la hacen de pedo Porque luego no me dejan grabar No vamos a pasar a ver a nuestros amigos de la perfumería París we Y vamos a entrar Y vamos a entrar A ver No se me quedaron viendo we Después voy a venir ponemos nene esta we Y después Jairo sí Y después we Vamos a entrar Y después we Bueno pues ya estamos aquí adentro del Plaza Aragón Vamos a pasar a cotarrear a nuestras amigas de los perfumes París ¿No? El otro día me dijo que le promocionara su tienda del centro Vamos a pasar a ver si es cierto Si todavía quiere la promoción Y vamos a ver a nuestra amiga tiktokera que también trabaja aquí Bueno ahorita Pues Esos son Los famosos perfumes esencias París Canal Aquí en Plaza Aragón Donde compra el tío Jairo Cortés ¡Ja ja! Aquí rellenas sus perfumes Jairo Si ven Aquí ya rellenas mis perfumes Vamos a pasarlos a visitarles ¿No? Acá la banda De París Ponte tu tapabocas Jairo ¿No? No te van a reconocer ¿No? Bueno Por lo menos vamos a leerlo En Escencias París Buenas tardes Buenas tardes mi amigo En Escencias París Tenemos 50% de descuento En concentrados en cada perfume Y si les dices que viniste Y viste el video del tío Jairo Cortés Te van a hacer un descuento Te van a regalar una fragancia ¡Ja ja! Después de la tercera pieza Ahí está Un regalo después de la tercera pieza Un descuento Un descuento Que mira Ahí te va En Escencias París Aquí en Plaza Aragón ¿No? La otra vez vine Entonces me dijo que le hiciera un video ¿No? Entonces mira Si no tienes tu envase Que envases de que quieras Chicos grandes De emergencia ¿No? Entonces mira Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a esperar a que se desocupen Para platicar con nuestro video De perfumes Escencias París Con Jairo Cortés Canal Ahí está Manita Pues vamos a continuar Aquí en Escencias París En Plaza Aragón Manita Vamos a agarrar Porque necesito otro perfume Para ahora que vaya Al canal de Span de TT Ni modo que huela acá Entonces vamos a venir Por lo mejor que tenga Escencias París Vamos a preguntarle a nuestro amigo Buenas tardes mi amigo ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Aquí es donde compra Jairo Cortés Escencias París En Escencias París En Plaza Aragón ¿No? Aquí he venido por el 212 Por el Obsesión Por el Paco Rabanne Y ahorita quiero lo mejor Que tenga Escencias París Porque vamos a ir al canal de TV Span de TT Entonces vengo con ellos Porque quiero oler rico ¿Qué me recomiendas? Lo mejor que tienes Así que huela Unos chingos Aquí tenemos los nuevos Este es como Boss Boss United Que es el de Manchester United Y este que es el Scandal de Champoll ¿Cómo es? Los dos huelen bien finos Este es de hace uno Viene fresco Con un toque así como acuático Y este Scandal es dulce El primero huele a limpio Que te acabas de bañar Y el otro huele a limpio Así como dices dulce Y me gustó los dos El segundo creo El Scandal Por si El Scandal de Champoll Ok Para que buena Scandal Ok Pues voy a venir Por el Scandal de Champoll Vanita Los precios ya sabe cuáles son El más chico de 30 mililitros Está en 80 pesos El doble costaría 160 Que el está en 140 promociones El de 100 mililitros en 200 pesos Y el de 120 en 220 Todos concentrados Al 50% ¿Y qué creen mano? Si tú vienes y compras 3 El jefe te va a dar precio de mayoreo Exactamente A partir de la tercera pieza ¿A partir de la tercera pieza? Todos los días del año Tiene precio mayoreo Bueno manita Fíjate lo que son las cosas Yo voy a ver la ropa Y ya me quedé aquí en Esencias Paris Bueno Este Luego vengo por mi perfume Yo creo vengo mañana Y una vez Que una vez se lo preparamos Este Deja voy por la ropa Y me regreso Para que vean la preparación ¿Va? Ok manita Vamos a ver el traje Que se va a comprar el tío Jairo Cortés Bueno Pues nos despedimos Esencias Paris Hasta luego mi hija Mándales un saludo Invítalos a que vengan ¡Adiós! 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 Bueno pues esto es Esencias Paris En Plaza Aragón Vamos a continuar